Desde el principio yo pensaba ser un médico y me fui a la universidad, pero la gente también me decían que el fútbol, que yo soy un buen jugador y por suerte Alcocón me ha llamado. Y luego el entrenador que yo tenía en Alcocón llegó en Getafe, el PP. Entonces me ha llamado que mira chaval, tú tienes que venir con nosotros, te quiero mucho y todo. Y para mí la liga era un sueño. Este año también, desde el principio, hemos fallado mucho. Yo creo que ahora la cosa está mejor. Y se ve ahora mismo, creo que hemos vuelto a esta identidad, que hemos mantenido la batería cero. Llevo seis años aquí. Mi familia está contenta aquí. Y yo no puedo pedir algo más. Entonces Getafe para mí es mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!